Saludo especial de parte de la original identidad para Radio Scon, Dios lo bendiga. Estamos gozando con ustedes, saluda aquí el maestro Carlos Navia. Allí estamos, un saludo muy especial allá a todos, un abrazo. Salsita, salsita, salsita lo que hay, salsita. Así que Dios lo bendiga a Radio Scon, por tenernos siempre en cuenta. Sabroso.